¡Ah, pues es que México es muy raro! Hola amigos de I Speak Spanish, estamos aquí desde las bellas y hermosas playas de Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, México. Vamos a hacerles una entrevista muy divertida a varias personas, para que ustedes conozcan cómo es que nosotros pronunciamos algunas palabras y por qué decimos algunas palabras, así que quédense para que lo vean. Hola, estamos con Hugo y... Carla. Mónica. Mónica. Evelyn Abarca. ¿Y? Argelia. Evelyn Forjani. ¿Celin qué? Forjani. ¿Eres de...? Francia. Francia. De París. De París. ¿Qué tanto hablas español? ¿Qué porcentaje tienes de español? Ah, pues yo creo que mi español está en un 98. ¿Por qué? Porque no soy originaria de aquí. Entonces, el acento y todo eso, pero diría el 98. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Significa cuánto tiempo has estado aquí. Eh, voy y vengo. Eh, voy y vengo. Voy y vengo significa que va a Francia y regresa a México. Esta frase se ocupa mucho para decir que va y regresa rápido. A ver, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué significa la palabra hace? Hace de hacer. Hace, pues, de hacer cosas. ¿Es de hacer? ¿De hacer? Hace, pues, del verbo hacer. Hace, del verbo hacer. Pero entonces, ¿por qué decimos hace frío? Porque está haciendo frío. ¿Por qué está haciendo frío? Pero no es lo mismo. Hace frío porque es el clima que está frío. Porque hay frío, no sé. ¿El frío se hace? No. ¿O por qué, por ejemplo, decimos hace mucho tiempo? Ah, pues, es que México es muy raro. Porque se siente, hace, como en el ambiente. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está naciente! ¡Hola, Mar! Ah, ya vi mucho tiempo. Es que estoy pensando en francés. Y, ah, porque, pues, hace mucho tiempo. ¿O por qué decimos, por ejemplo, hace muchos años? Porque ya pasaron muchos años. ¿Pero se hacen los años? No, ya pasaron. Ah, ok. O sea, no es lo mismo. Pero es el verbo del hacer, así, hicimos, ¿no? Hacer, hicimos. Bueno, podría ser que en el pasado hicimos algo. Y por eso es que fue hace muchos años. Hace muchos años, sí. ¿De dónde son? Yo, de Chihuahua. ¿Y tú? Ciudad de México. Ciudad de México. De Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Tetasco, guerrero. Bueno, no sé, dinos alguna frase típica francesa. Igual que una palabra muy chihuahuense o frase que se escucha por allá. Bien mucho. ¿Bien mucho? Sí. ¿En qué momento ocupan eso? Como hace bien mucho frío. ¡Guau! Eso ni yo me lo esperaba. He ido varias veces a Guadalajara y no sabía que dijeran bien mucho. Sí. Chingada madre, pues el chile chilaca está 880. ¿Pero qué significa? ¿O cuándo la usas? Siempre que se puede. Bueno, no males. ¿Cuál? El SIVA. ¿SIVA? Sí va. Cualquier cosa, por ejemplo, si yo digo, ah, pues sí, está bien. SIVA. O sea, es como un... Un este... Una afirmación, ¿no? No, muletilla. Una muletilla. Es una muletilla. A toda la agrega el VA al final. Ajá, va. O NOVA, o SIVA, pero para a veces confirmar algo. Ah, no manches. Allá sería más... Oh, lala. Decimos mucho eso en París. Bueno, no sé si la utilizan aquí, pero en el norte dicen mucho guacha. Guacha de... Guacha, de ver. De observas. Es que guach, viene del guach. Ay, guacha, sí es cierto. Que ustedes nos dicen, por ejemplo, Chihuahua dicen Chihuahua. Exacto, pero pues para mí es normal, ¿no? Ajá, decir Chihuahua. Y tú eres de la Ciudad de México. Una frase típica chilanga. ¡Cámara, puto! Inviten a toda la gente que nos está viendo para que vengan a México y conozcan. En Playa del Carmen, pues si vienen nomás recojan su basura y no contaminen tanto porque pues ve la playita está bien preciosa, pero pues mucha gente y así. Que estamos en Playa del Carmen, pues está precioso, la verdad, hay muchas actividades, mucha gente de todo el mundo, es un lugar internacional como local, les van a encantar. Tomen todas las bebidas que quieren, aquí hay de todo y mexicanos para las muchachas y pues mexicanas para los muchachos. Ah, bueno, bueno, ya me entendieron. Vengan a tomar buen tequila a Guadalajara. A Guadalajara, ahí está el pueblo, un pueblo que se llama Tequila, es donde están, ¿qué museos hay ahí? El José Cuervo y Herraduras. Y Herraduras, esos museos están muy bonitos, después se los vamos a enseñar. Ahí el mejor tequila está en Tequila y pues nada, aquí los esperamos. Sale, bye. Y vayan a Taxco porque ahí hay mucha plata y de hecho nosotros también vendemos algunas cosillas de plata. Ah, pues promocionense para que las vayan a visitar y les compren plata barata, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues aquí. ¿Cómo? Garap 925. Garap 9, no, punto 925. Bueno, ahí dejen sus redes sociales para que los visiten cuando vengan a comprar plata porque aquí es muy... en Taxco es la capital. Es lo más barato, es lo más barato que pueden encontrar plata, pero hay ciertos lugares nada más, no en cualquier lugar, porque las platerías es muy caro. Y nosotros, por ejemplo, que somos artesanos, o sea, la plata, o sea, se la damos incluso más económica porque somos las que la producimos. O sea, hacemos el trabajo. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces dejen su número, teléfono o algo para que las contacten y vayan a comprar plata. Ok. Sí, pues nuestra página de internet es garap.925. Ahí va a aparecer en sus pantallas. ¡Gracias!